San Juan, joya de los Montes de María, se caracteriza por sus recorridos ecológicos que encantan a quienes visitan este hermoso municipio de Bolívar. Cuenta con una gastronomía, cultura y ambiente que acoge de manera única a sus visitantes. Un lugar que no te puedes perder al salir de este momento en el que estamos en casa. Gracias.